Vale, configuro esto un segundo y empezamos Vale, pues venga vamos a empezar este juego Que he oído hablar bien de él, es una especie de subnáutica espacial En plan soviético creo, de humor como de coña Rollo Fallout quizás, no sé A ver que tal va esto Modo estándar, modo historia, modo imposible, modo gratis Como que modo gratis Todo está disponible No hay historia ni logros Imposible, muerte permanente ni de coña, chaval Historia Parámetros infinitos, pero no es posible morir No sé como es de capullo el juego, igual es muy capullo Entonces vamos a echar el estándar, venga Vamos a llamar esto nombre del juego Como que nombre del juego, o sea nombre del personaje ¿No? ¿O qué? No sé Vamos a llamarle Dimitri 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 Randimir Randimir Chochimir Venga, es chomir, es chomir, me vale Si duermes en la cama recuperas tu salud Yeah, es que no es de Matrix No sé si se ha venado hace mucho Hostia, eso tiene gracia, eh 22 primeros juegos no ha ganado ninguno Director absolutamente innecesario Bueno, está cachondo el juego, eh Empiezan bien ¿Y este quién es? ¿Y este parece Este parece el de Breaking Bad, tío El equipo de Red Ring Softworks se opone totalmente al hábito de fumar Lo que provoca encabezados molestos en los periódicos y otras enfermedades Por ese motivo, sugerimos que reemplaces este peligroso cigarrillo De la garra del robot por algo más útil Aquí Permite que fume, que fume, hombre A ver, espera, es que no sé si se está oyendo esto ¿Se está oyendo, tío? Creo que sí, ¿no? Sí, vale, vale, parece que sí ¿Cómo? Yo le vuelvo a jupir, tío No sé qué coño me está diciendo, pero Toma, chaval, me va a matar, eh ¿Qué pasa si sigue jupiéndole, tío? ¿Hay algo más o simplemente lo mismo siempre? No, no Club de fans en el BDSM Venga, se lo decimos Año 2073 Las afueras del universo Hostia, muy avanzado está hecho, ¿no? O sea, si salto ahí Hiperespacial en el 2073 es jodido, eh Está guapa la nave, eh Está bien hecho este juego, tío ¡Gracias! Esto es ahora, ¿no? Podrío, ¿sabas? ¿Cuál es la puerta? Doce ¿ declivo? ¿ując la puerta? ¿이�Work? este señor no sé quién será alguien importante no para el prota pero ¡eh Recoske! ¿qué es esto? no sé tío acabo de empezar es una especie de subnáutica espacial soviético raro pero con mucho humor perdido en el espacio tenemos un muerto ahí delante tía ¿qué pasa? cargando a ver qué pasa no sé me tiene buena pinta ¿eh? lo poco que he visto me he reído al principio en los títulos de crédito me he reído nada más empezar tenemos un chicle ahí pegado tío un pollo hostia está bien hecho el pollo ¿eh? no para la fuego de oxígeno ¿qué cojones? ¿cómo cierro yo esto? hostia hostia aquí la gravedad no existe ¿eh? me muevo un montonazo chaval me he de cambio de gráfico chaval ya ves ¿es una aventura gráfica entre él o qué? no es supervivencia creo supervivencia tipo subnáutico hostia que ha puesto el pollo ahí cojones que va a explotar el pollo pobrecito tío pobre le está saliendo por el culete tío fuga tapada ¿qué tengo que hacer ahora tío? tapa la fuego de oxígeno ¿hay más o qué? ¿qué es esto? un tornillo ah el chicle el chicle este es el revestimiento no puedo pobre pollo tío pobre pollo tío me he tratado con el chicle tío no atrás del pollo no mierda espera espera que ¿dónde está el chicle tío? un objeto sin agujeros dice que necesito colocar el pollo tiene que ir al culete tío ay dios coño usa el chicle tío ¿cómo usa el chicle? no se usa el chicle tío pues nada otra vez el pollo tío a ver el inventario es que ¿puedo abrir esto? montame aquí ¿eh? hostia tío que de verdad que no se usa el puto chicle tío no sé dónde está si lo he cogido ¿no? pero no está en mi inventario ahí abajo ni en ningún lado ¿dónde coño está el chicle tío? madre mía que nos moremos aquí y no vas a empezar ¿eh? a ver hijo inventario a ver opciones por favor inventario pestaña ¿cómo que pestaña? ¿qué tecla es pestaña tío? pestaña inventario ahí de toda la vida de dios hombre no se abre joder ah igual tengo que poner el chicle en el culo al coño no sé qué tengo que hacer tío fuga tapada joder macho pero vamos a reiniciar tío porque no me estoy entrando una mierda tío esto está esto es un puto desastre tío y es que no veo que hay aquí otra cosa que hacer ¿no? esto 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 altavoz no, pero el altavoz es para poner la música simplemente ¿y el puto chicle dónde está tío? ha salido volando el pollo tío el pollo tío una palanca ¿esto qué coño es? no, esto es un cable tío, el inventario por dios ¿cómo lo abro? es que no me voy a poner el pollo tío el pollo tío tío, voy a reiniciar porque no me estoy entrando una puta mierda tío vamos a ver 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 vamos a empezar a traer porque esto ha sido un puto desastre tío esto ha sido un puto desastre que no me entero de nada es que es que no sé igual es que me... ¿dónde coño se ha ido el chicle tío? aquí Randy Mears Chotsmears, este soy yo esta en Steam esta en Steam es un juego que salió hace poco bueno hace poco salió hace un mes o así y que se lo vi jugar a alguna gente y me entró envidia tío y yo también quiero jugar este juego tío mira a ver el chicle ya he cogido no me jodas que ya he cogido el chicle joder tío ya he cogido el chicle no 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 está aquí está aquí está aquí ah es que se va es que se va le pega así con la gravedad se va tabulador tío a eso le llaman pestaña los hijos de satán tío tabulador vale 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 menuda hora de empezar el directo pero son las doce no? que buena hora tío que pasa lo he tirado cojones tío que coño he hecho yo está aquí otra vez como lo pongo ah aquí vale me puedo asignar aquí que no madrugas para llevar a la tropa a la clase ya eso sí no el pollo no el pollo tío es que se hincha tío me hace mucha gracia tío el pollo tío pobre pollo tío el chicle chicle aquí está aquí está una chicle de hombre madre mía lo hemos conseguido chaval recuerda que el traje espacial funerario no está diseñado para que las personas o los animales lo utilicen en el espacio durante mucho tiempo se recomienda pedir ayuda rápidamente por el comunicador mejorar el traje espacial o no me da tiempo de leer más encuentra el comunicador o deprímete vale aquí tengo mi cuarto parece un póster aquí de una chica soviética interesante a ver típico calendario con chicas señorita de septiembre el abuelo amaba y coleccionaba estas cosas venga me lo llevo puede ser útil ah mira aquí hay gravedad aquí si hay gravedad si un plano del taladro un procesador bueno esta es como subnautica parece bueno ni idea como se usa esto todavía el baño importante 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 mira va a hacer el baño de un avión funciona de forma invertida esta dañado osea que me va a meter cosas por el ojete si lo uso interesante mejor no usar el bater mejor no usar el bater todavía un ordenador Pusa teclas así Hostia, vaya a usted lo ha dado, chaval Revisa la antena Me he cargado algo, yo creo No olvides alimentarme a la gallina Y poner un succionador para que se vaya todo ¿Esto qué es? Alcohol, vodka Me tengo una planta también Guía de supervivencia Me la llevo, venga Polilla de cigarrillo, venga, a la saca también Será útil Fotografía del abuelo Ah, era nuestro abuelo el tío este Con su pollo La gallina Pero tío, deja de coger cosas, tío Estás cogiendo toda la mierda, tío Cerveza Bueno, ya está, no me la llevo, esto sí Coño, quería mirarla, no me da tiempo Ah, es que se da con este botón Vale, vale Cerveza cacaructo Cacaructo Está gracia parece Física en 50 volúmenes Pues venga, vamos al espacio, ¿no? Ya vendremos aquí de nuevo Amor, pone El abuelo estaba enamorado de la gallina ¿Qué es esto? Rascador de espalda Con pellizcador de tetillas Extremadamente popular entre los astronautas Ok Vale, toda esta basura ahí cogido, tío La voy a guardar aquí, ¿no? Porque No creo que esto valga para nada Mierda, la he tirado Esta basura, tío La meto aquí, me llevo el rascador Y ya está Venga, vámonos, hombre Y garrillos, nah Jate de rollos, tío ¿Y esto qué es? ¿Con cartas que espacian? No Venga, salimos, salimos No se puede guardar aquí Un guardadito por si acaso No sé, que me muera ahí sin querer El punto de radiación Hostia Esta es mi nave, tío O era mi nave Este juego, tipo de juegos Tal vez el planeta y todos los objetos Sí, pero esta es mi base, ¿no? Por así decirlo Entonces lo guardo ahí y ya está ¿Y dónde mierdas tengo que ir yo? Revisa la antena ¿Dónde mierdas está la antena, tío? ¿Será eso de ahí? Sí, no tiene pinta Está brillando y tal Esto tiene pinta la antena, sí Hostia, cuidado, eh El oxígeno no es ilimitado Hostia, me la ha cargado, tío He cargado la antena Y me estoy quedando sin aire Que me muero, eh ¿Qué corra? Siete segundos de aire Joder, vaya mierda de segundos de aire que tengo, ¿no? Uf Madre mía Que me muero, eh Me he cargado la antena del todo Genial Setenta y cinco segundos, nada más Establece la comunicación Pero si me la ha cargado, tío Jajaja, ya establece Está aquí, ¿qué es esto, tío? Esto me hace que hay que dar una hostia para que funcione, ¿no? Debemos construir una estación de depuración criptográfica Algo que nos tomará unos cinco años Genial Pero, ¿qué pasa? No puedo hacer nada más con esto No, no Y la antena, tío Me la ha cargado, ¿dónde está? Segue volando, tío Ahí está, ahí está la antena, eh No me la puedo llevar Espera, vamos a sacar el El buscador, el rascador de espalda este Puedo hacer algo con esto Ah, me puedo rascar la espalda, tío Muy útil Te rascas la espalda, tío Vale, a ver, siguiente objetivo Crear una estación de depuración ¿Cómo la hago? Aquí Equipamiento Traje espacial mejorado Casco Herramientas Taladro Estación de depuración criptográfica Esto es, ¿no? Metal y cable Metal y cable Pues... Pues nada, metal y cable ¿Esto qué? Una taza Taza del abuelo Venga, me la llevo ¿Qué pasa? No puedo ¿Y de dónde saco yo un metal y cable, tío? ¿Esto qué es? Hielo ¿Y esto? Sustancia nutritiva A saber, chaval ¿Y esto de aquí me lo llevo? Romper No tengo para romper ¿Esto? Esto parece roto Esto me lo puedo llevar Tampoco ¿Pero dónde saco yo un metal y cable, tío? ¿Habrá dentro de la nave, quizás? 19 Joder, chaval Joder, chaval Habrá aquí quizás algo de metal y cable, ¿no? Necesitas un chatarrero ya, pero... Pero no tengo para construirlo tampoco El taladro Necesito metal, batería y cinta Y aquí tampoco tengo nada Es que no tengo nada, tío El chatarrero no me sale aquí el plano ni nada El chatarrero es lo que cogí antes El plano eso ¿Qué coño es el chatarrero, tío? Plano de taladro No sé qué sea el chatarrero, tío Ni idea Ah, mira Aquí tengo goma Y seguramente si busco haya... El cable y metal o algo, ¿no? Aquí hay fotos nada más Fotos Cigarrillos Más fotos Es que me dice que lo use Pero si es que no puedo usarlo, tío Recursos Metal, tío Tengo que buscar metal, tío Aquí no hay nada, ¿eh? Y en el váter no creo que vaya nada, ¿no? Vámonos, tío Vamos a buscar ahí metal fuera A ver, seguramente quien esté en esta nave rota habrá algo, ¿no? ¿Esto qué es? Tela Metal, mira, metal, 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 metal ¿Qué te da? Me faltan los cables Hostia, un astronauta ha muerto, chaval Cadáver ¿Me lo puedo llevar? Ven, amigo Ven conmigo Yo salvaré lo que quede útil de ti Igual tiene algo, ¿eh? Vamos a ver Aquí le dejo No tienes nada, tío Te he traído para nada Algo tendrá, ¿no? Me parece que no tiene nada El muerto, tío Bueno, vamos a dejarlo por aquí Que nos haga compañía, ¿no? Vamos a estar muy solos, tío Le llamaré Jimmy Jimmy Siéntate bien, hombre Siéntate bien ahí Bueno Me vale, tío Jimmy Jimmy no es a la compañía, tío ¿Esto qué es? Tela Botella de agua La quiero Comida Joder, chaval Es que es súper sensible esto, ¿eh? Me estoy mareando y todo, tío Fíjate quieto, hombre ¿Esto qué es? Plástico Una botellica Un sofá Contenedores Otro muerto Aquí metal No, no lo puedo escanear Porque no tengo No tengo escáner Hay que construirlo En ese sentido Es como el subnáutica Que necesitas una Necesitas una herramienta Para escanear Joder, me duda Poquísimo El aire ¿Y el pollo Donde lo he guardado, tío? No lo sé Cables Cables Cables, a ver Cables, cables 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 Igual por aquí atrás hay cables Vamos a buscar rápido Esto tiene mala pinta, ¿eh? Esto tiene mala pinta, hermano Esto es alienígena No hay nada No hay nada Quita, Jimmy Aquí hay cables Pero eso es... ¡Ah! ¡Que me he caído! ¡Eh! ¡Quieto! He cogido algo ahí He cogido un cacho cable, creo Pero solo uno ¿Esto qué es? Una radio ¡Oh! ¡Cógela! ¡Cógela! ¡Hostia! ¡Me muero! ¡Me muero! ¡Me muero! ¡Me morí! ¡Me morí! ¡Corre! ¡Corre! ¡Que me hago! ¡Uff! ¡Uff! Bueno, 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 bueno Bueno Seguimos vivos A ver si me vale ya, tío Mira, ya puedo hacerlo, tío Con el cachito cable que he cogido Genial Estamos vivos Vale, pues ya tengo esta mierda No sé para qué la quiero Pero bueno, ahí está Recoge la estación de depuración Si ya la tengo aquí, ¿no? Mira qué Pero si esto es un palo, tío Con cuatro palos más puestos, tío Administración de cripto No sé qué dice Vamos a reparar, venga Me temo yo que vamos a reparar eso A hostias, ¿eh? Joder Joder Quieto ¿No es aquí? ¿Dónde es? ¿Cómo que no es aquí? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ah, que no es aquí ¿Es aquí dentro? ¿Dónde coño es, tío? Es aquí, es aquí, es aquí Es aquí, es aquí Vale, lo sabía, tío O sea, lo sabía No ha valido para nada O sí Vale, llega una nave de rescate aquí Pero tardará 4369 años Me parece bien Y tengo que atravesar la radiación Y llegar al punto de extracción por mi cuenta Número de casa Número de casa Del abuelo Crea la porquería impuesta por los desarrolladores Y tómala con las manos ¿Qué? Porquería, Greg Chatarrero, mira, chatarrero Metal 3 hace falta Vale, tengo que crear esto Porquería impuesta por los desarrolladores Metal, cable y cinta aislada gruesa Metal, cable y cinta aislada gruesa Vale, primero vamos a hacer el chatarrero, ¿no? Hace falta 3 de metal Y el metal No hay tanto, ¿eh? Solo está bolita de naranja De aquí ¿Esto qué es? Metal Un grabador Me está mandando mensajes una señora, parece Vale, vamos a crear esto Un chatarrero Y en teoría con esto Podemos romper estas cosas grandes A ver Hostia, que se va por ahí Y pillamos esto Dos bolitas de mierda hemos pillado Qué miseria, tío Y aquí Y se rompe muy rápido esto Tiene poca vida la herramienta Joder, encima se ha disparado todo, tío Vaya negocio, macho ¿Esto qué es? Una grabadora Toma Para que vuelvas Plástico Mío 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 O sea, me muero Espérate, me muero, ¿eh? Corre Corre, 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 corre Y vamos a comer un poquito, ¿no? Que me... Tengo hambre, parece Utilizar Venga Un poquito de agüita ¿Qué tenemos aquí? ¿Puedo fabricar? Paquete nutricional Y agua Con el hielo Para el traje mejorado Me falta Buah, me falta de todo Plomo y aluminio Agarrador Metal refinado Me falta metal refinado, ¿eh? Metal refinado Puedo fabricarlo aquí Vale Vale, ahora puedo hacer Esta mierda Que me lo no quiero hacer Necesito dos De metal refinado Y uno de estos Me falta goma Eh, Jimmy ¿Cómo vas, tío? Me falta goma, tío ¿Dónde saco yo goma? Revestimiento Revestimiento No puedo Goma Vamos a buscar goma Por aquí El sofá, quizás No me deja Y esto Esto sí puedo romperlo, sí No, no te vayas No te vayas No te vayas, tío ¿Qué es esto? ¿Qué coño es esto? He cogido goma De puta madre Extraer goma No puedo Bueno, ya tengo goma Y esto es un ataúd Este es el abuelo No, no es el abuelo Y el abuelo se habrá disparado, tío Vamos a llevarnos aquí A Al hermano de Timmy Si acaso Que nos haga aquí compañía también Ahí está Y fabricamos La cinta Y ahora fabricamos El objeto que no vale para nada Venga No, no, no No, no, no No, no No, no Time Y Donde por el resultado, no funcionó y causó un número de hallucinaciones. Que mierda es esto, tío. Todavía no puedes entrar a la radiación, pero voy a marcar las coordenadas de los rescuers por motivación sin utilidad. Instalar, golpeate. Golpeate. O sea, me bajo la vida, cuidado. Cuidado que me mato, tío. Haciendo el tonto. Vamos a instalarlo aquí, ¿no? Nuestra creación. Aquí, con estos chicos, que les haga compañía. Vaya mierda, un chaval. Ah, es lo que yo creo que es, tío. Sí, ¿no? Creo que sí, ¿no? No me había dado cuenta. Entonces yo creo que su lugar está en el baño, tío. Su lugar está aquí. Ahí está. Ahí está su lugar. Ve al punto de evacuación. A ver. Herramientas. Necesito aluminio. Ah mira, puedo hacer el taladro. Simplemente con... Metal refinado y cinta aisladora. El tema es que lo ha gastado haciendo el tonto. La goma que tenía. Y esto se me va a gastar enseguida ya. Esto que es, tío. Plástico. Vamos a romper esto de aquí. Con cuidado. No. No, 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 no. Que no se vaya. Que no se vaya. Ya. Mira, aquí el cable. Lo acabo de ver. Voy a pillarlo. Y aquí también. Joder, chaval. Esto va a ser jodido salir de aquí, eh. Otro muerto más, tío. Están todos muertos, tío. Solo quedo yo. ¡Ah! Pero métete. Me muero. Vamos a romper esto si puedo. Ya si construimos otro porque si no... No. Que solo me da tres, eh. Da poquito, tío. ¿Esto qué es? La radio. Goma, por culo. Goma. Genial. Y batería. Y me queda sin herramienta. Me falta goma, tío. No puedo hacerme tal refinado. Mierda. Y aquí no tengo nada de útil, ¿no? Plástico. Tela. Cable. Metal. Hielo. Y comida. Y batería está un montón. Pero bueno, esta señora, tío. No me para de mandar mensajes quién es, tío. A ver. Me da el punto de evacuación. Buah, chaval. Mensajes. De bombón. Me parece un bot, ¿no? Un bot que nos está mandando mensajes ahí. Equipo de rescate. Llegan 4.000 años. Genial. Vamos a seguir buscando goma. Me equipo el martillo este. ¿Esto qué es? Esteroide. Esto igual tiene aluminio. Hostia, pero tiene mucha vida, ¿eh? Tiene mucha vida esto, ¿eh? Eh... ¿Qué ha soltado? ¿Esto qué es? Oh, ¿qué ha soltado? ¿Dónde está? ¿Dónde está lo que ha soltado? No ha soltado nada. No me jodas que no ha soltado nada, tío. Joder, macho. Qué tristeza. Un cacho de metal. Cógelo, cógelo. Pues me ha roto casi todo el arma para nada, tío. Y me queda poquísimo oxígeno otra vez. Y me queda poquísimo oxígeno otra vez. Me llevo... Plástico. 10 segundos. Tres, dos, uno... Tres, dos, uno... Entra, 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 entra. Entra, 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 entra. ¿Esto qué es, tío? Un grabador. Pilla, 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 pilla. Pilla todo, tío. Vale. Y aquí en este motor no hay nada. Metán. ¿De dónde leche saco yo la goma, tío? ¿De cable? Es que enseguida me quedo sin oxígeno, tío. Mira, aquí abajo hay cosas. Vamos a dar carga de oxígeno. Y aquí abajo... Si lo consigo... Joder, chaval. Es horrible el movimiento aquí, eh. Pizaya. Un plano. Genial. ¿Esto qué es? Está vacío. A ver si tengo ya dado goma. Tengo goma, sí. Puedo hacer la cizalla. No. Tenga. Tenga. Es un problema. Bueno, pero primero vamos a hacer el taladro. Vale, hacemos la cizalla. Ya es tarda, así que vamos a dejar aquí yo creo. Pero con la cizalla podemos coger esto, ¿no? No sé si es buena idea coger esto, la verdad. Vamos a guardar porque... Tela. Bueno. Y hay pocos sitios para guardar objetos por lo que veo. Muchos cajones por aquí pero que puedas usar no hay tanto, ¿eh? No hay tanto. Solo ese de ahí, ¿no? El resto. El resto nada. Imagino que luego se puede hacer algo con los cadáveres, ¿no? Estrear el plástico. Toma. Y el aluminio, tío, ¿dónde estará, tío? Este es goma. Cizalla. Ah, mira, con la cizalla. Pillamos goma. Que es buenísimo. Y poco más. Vea el punto de evacuación. Pfff. Pero, ¿cómo a mierdas quiere que vaya el punto de evacuación? Si no tengo nada. Ni sé dónde está siquiera. Está abajo, parece. Ah, no está lejos. Está a 116 metros. A ver. No está lejos, no está lejos. Hombre. Como me despiste, me quedo sin oxígeno, eso sí. Debería volver dentro de poquísimo. Guau, guau, guau. Que no se rompe, que no se rompe, que no se rompe. Bueno, aquí que me muero, tío. Que me muero. Que me muero. Hay que romperlo. Hay que romperlo y es durísimo. Y esto ya está roto. Mi herramienta. Necesitamos otra. Y unas cuantas más también. ¿Esto es Minecraft? No, tío. Esto es mejor que Minecraft. Minecraft es un petardo, tío. Que no tiene historia ni tiene nada. Pues necesito metal, eh. Necesito metal. Y no veo metal suelto. Y no veo metal suelto. Toma. Se rompió. El taladro. No funciona, joder, macho. Pues... Estamos jodidos. Sin metal. ¿Qué es ahora? Hielo, hielo, hielo. ¿Esto qué es? Metal. Ah, pero píllalo. ¿Dónde está? Píllalo. Y este también. Y este también. ¡Ah! Cógelo. Que me muero, que me muero. Madre mía, justísimo. Vamos a buscar más metal, pero... Lo voy a ir dejando ya también, eh. Que ya es muy tarde aquí. No hay bolitas de metal. ¿Esto qué es, tío? Este sujeto murió mucho antes de la catástrofe. Tenemos un murder aquí, Sherlock. Y solo tenemos que ignorarlo. Un asesinato. ¿Qué coño es esto, tío? Una lámpara clavada. Tijeras. Bueno. Un martillo. Me lo llevo. Me lo llevo. Me lo llevo. Sí, eso parece. Si se estaba ahí... Se estaba haciendo daño a posta, parece. Hostia, chaval. Ya. Llegamos justitos, eh. Justísimos. Uff. Cinco segundos. Tres, dos, uno... Madre mía, justísimo. Y tenemos sed. Necesito hielo. O aquí. Un condón. ¿De dónde se cayó esto, tío? No habré cogido el tío ese. No habré cogido el tío ese. La bombilla también. Pues. No, no, no. Buen. Estamos jodidos, eh. Porque no tenemos gran cosa. Vamos a hacer un palo de estos Y con el palo sacamos más metal Pero tampoco es que te den mucho No te dan mucho, la verdad Es que se rompen demasiado rápido las cosas aquí, tío Aquí tenemos metal Es que se ha disparado, tío Y como no te des cuenta Solo dos cachitos me ha dado Vaya miseria, tío Vaya miseria, tío Tres, bueno Y esto Ah, con el taladro quizás aquí Aluminio De puta madre, venga Dame, dame, dame Me quedo sin oxígeno otra vez Vamos a ver si pillamos más aluminio Que nos va a hacer falta Aquí hay ¿Y esto qué es, tío? Botella de agua Otro condón Bueno Sí Ok ¡Hostia! Que me da un calambrazo Que me muero, eh Que me muero Joder A mí me queda uno de vida, literal Me da un calambrazo, tío Cuidado con los cables esos Uf, que me muero, chaval Estoy muertísimo Vámonos, vámonos, vámonos Estoy en la mierda, chaval Más condones, sí El tema es que estoy solo aquí, ¿sabes? Entonces no... No tengo mucho uso Hombre, tengo aquí Tengo a Jimmy Y tengo a Timmy aquí Haciéndome compañía Pero... No son muy habladores Aluminio Me falta pintura con plomo Más condones con ellos No lo sé, tío Pero están congelados Están un poco rígidos Aparte del rigor mortis Ya de por sí No puedo hacer nada con Aluminio Vamos a dormir, tío Que ha sido un día duro Ha sido un día duro, tío Así me curo Bueno, pero ¿qué les pasó? Me los encontré muertos fuera Les traje aquí para hacerme compañía La nave se... Se chocó, parece Y solo estoy vivo yo Y una chica me está mandando mensajes Que es un bot, seguramente La bombón esta Es un bot, ¿no? Parece el típico bot este Que te manda mensajes ahí Al Gmail De... ¿Quieres una esposa rusa? Parecido, ¿no? Mierda, la ha soltado Tiro, no tienes el agua El agua es valiosa Bebe Y come El juego es... No, el juego es un jugador Nada más Que sepa Es como el Subnautica Que tengo ganas de jugarlo Lo tengo ahí preparado ya El Subnautica 2 Para cuando salga ya De las griaces Por fin Lo jugaré Vale, tenemos aquí dos condones más Vamos a guardarlos Los he tirado, tío No los tires, tío Son valiosos Joder, es que... En serio, tío El... El puto inventario Es un rollo esto aquí Es antiintuitivo, tío Pues he perdido los condones, tío No sé dónde están, tío Los he tirado por ahí, tío ¿Dónde están, tío? Aquí En la cama Vamos a guardarlos Por si acaso hace falta goma O lo que sea Las tijeras también El martillo ensangrentado Me estoy quedando sin espacio, eh La bombilla Vamos a hacernos... Vamos a hacernos un par más de estos Para romper la puerta esa que hay ahí abajo Al menos dos Y hasta tres, diría yo Venga Y con eso Me los pongo aquí Y vamos a romper la puerta esa de ahí abajo Que es durísima Vamos a guardar Y vamos por abajo A toda pastilla Y después a dormir ya, eh Que es tarde, coño Ahí está la puerta Venga Es que es durísima, chaval Es durísima, eh Ah, bueno, pues con uno lo hago, eh O con dos Que nadie se cree esto, tío Esta puerta no la abres a tortas Ni de coña, sabes Hay oxígeno aquí, menos mal Está rota Estamos perdiendo oxígeno aquí, tío Examinado Me la ha cargado Pero Ahora sabemos como se usa Como se crea Cuidado con esos cables Es que dan un calambrazo Que flipa, chaval Vale, aquí hay cable ¿Qué más hay por aquí útil? No hay nada Ni un tornillo A la goma A la goma, a la goma Esta me la llevo Cuidado con eso Cuidado con eso, hermano Cizalla Tengo una Vale, me llevo la goma Me llevo la goma Y aquí no hay nada más Podemos investigar esta parte Ya que estamos aquí Ya hay oxígeno ¿Esto qué es, tío? ¿Qué es esto, tío? Un condón como reserva de oxígeno Ah, para eso valen los condones Para hacerte Un bono de oxígeno Como esta, tío Examinar Nuevo plano Un globo de oxígeno Hombre, tiene sentido, ¿no? Tiene sentido, en realidad Pero Es un poco débil, ¿no? En cuanto lo pinche algo Uff Salimos disparados Es grande, ¿eh? Aguanta Hostia, me muero, espérate Que me muero Estoy aquí mirando el condón Ah, socorro Mierda, mierda ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está aquí? Hostia, hostia Casi me muero, ¿eh? Por estar ahí Admirando Admirando la ciencia Vale, vale, vale Pues ya tenemos ahí Un uso para los dos condones Que tenemos Vamos a investigar A ver si hay algo útil Por aquí Y ya nos piramos a la base Y ya nos piramos a la base No parece, ¿no? Está el condón Y nada más Esto sí Está agotado Y este pedrusco Que habéis tirado por aquí ¿Dónde está, tío? Hay un pedrusco aquí ¿Dónde está, tío? Bueno, esto es comida Vamos a pillarla Aquí cable Y el pedrusco, tío Ahí está Si había aquí Un pedazo de pedrusco gigante Aquí está Aquí está Aquí está Aquí está Esto cuesta mucho romperlo Joder Y a veces no te da nada ¿Qué me da? Nada, tío En serio Qué miseria, tío Qué miseria Espérate Que me muero Que me muero ¿Dónde está? ¿Dónde está la estación? Que me muero otra vez Hasta aquí Joder Es que esto es el espacio, tío No sabes dónde está arriba Dónde está abajo Y te desorientas, ¿eh? Venga, vamos a la nave ya Cogemos el agüita Coño Joder, me cago en Puta gravedad Que no hay ¿Y mi nave dónde está? Ahí Ahí tiene pinta de ver algo interesante También, ¿eh? Las chipas que hay ahí Y haremos mañana De momento vamos a hacernos nuestra bombona de oxígeno de condones A ver Equipamiento Aquí está Globo, oxígeno Condón, plástico y cinta aisladora gruesa Venga Tengo el condón Tengo la cinta No, pero la puedo hacer ¿Qué más ha dicho? Plástico Tela Plástico 2 Y cinta No me he colado un bono de oxígeno ya Tendremos más tiempo, imagino Plástico 2 Venga, plástico 2 Globo de oxígeno Cilindro universal Reutilizable Hermoso Suave e inflado Reforzado además con cinta aisladora Una milagrosa idea de la ingeniería Realizada con tonos de condón cálidos Oxígeno más 25 Bueno, es una bombona de oxígeno low cost Hacendado Esta es mejor Parece bomba de oxígeno Pero esta es para la nave, ¿no? Metal y batería Bomba de oxígeno Y he cogido algo más, ¿no? Solo eso Parece que sí, ¿no? Ah, está haciendo oxígeno Necesito cinta y aluminio Pero bueno, de momento no me hace falta, ¿no? La nave va bien Parece Vamos a guardar aquí No tengo comida ya, ¿eh? Vamos a hacer comida Guardamos el cable La tela La goma Bomba de oxígeno Esto se gasta, parece, ¿no? Te metes un chute de oxígeno y se gasta ¿Y esto cómo me lo pongo, tío? Equipar Vale, tengo 100 ya Ha sido útil al final, tío El condón, tío Ha sido útil Vale, tenemos comida Tenemos un globo de oxígeno Nada más Me ha echado un vistazo rápido a eso Que me ha llamado la atención A ver qué es eso de ahí Y ya me piro Ya sé que sí me piro ¿Dónde he estado? Aquí Un retrete Hostia, ¿pero qué ha pasado aquí, tío? Los restos del retrete público del crucero Grandes reservas de agua Debería haber, sí De agua y lo que no es agua, también Hamster muerto Hay un hamster muerto metido en el retrete, tío ¿Qué cojones, tío? Hamster muerto, tío Mierda, no ¡No! ¡No lo tires, tío! ¡No lo tires! ¿Dónde está? Cógelo ¿Y esto qué es, tío? Mierda cristalizada Agua amarillenta Agua amarillenta ¡Ey, don Felipe! ¿Qué tal, muchacha? Estoy aquí limpiando un retrete espacial Cableado Me he llevado un hamster muerto Pis congelado Y un cacho de cable Hostia, me estoy quedando sin oxígeno otra vez No me jodas Corre Corre Ya te veo, ya Corre No típico No típico en un retrete, vamos Bueno, y te has perdido mejor, eh Don Felipe Te has perdido Al principio Teníamos un pollo aquí puesto Para tapar la fuga de oxígeno Ahora hay un chicle Vamos a meter aquí al hamster Podría ser útil, ¿no? Agua amarillenta Que asco, tío Que asco, tío ¿Para qué cojo yo esto? ¿Quién me ha mandado a mí coger esto, tío? Hombre Si en algún momento me falta el agua Habrá que hacerme esfuerzo, ¿no? Pero Habrá que hacer un esfuerzo, imagino Y unos condones Sí, el condón me ha venido muy bien Sí, me he hecho Me he hecho una bombona de oxígeno Voy a hacer la cinta esta Así ahorro espacio Nos tomamos aquí ahora un poquito de... ¿Esto se puede beber? No, ¿no? Habrá que cocinarlo Guardamos el agua Mierda, la estoy tirando, tío Joder No la tires, tío Métela ahí Mete la comida La cinta La cinta Y esto lo podemos tirar aquí en el baño, la verdad Porque Esto es una guarrería, tío Lo dejo ahí en el baño Un botiquín tenemos también Y nada Vamos a dejarlo ahí aquí Por hoy Está interesante el juego Pero es jodido, ¿eh? Porque se te rompen enseguida los... Las herramientas Ah, puedo dejar mi traje aquí No entiendo Y si le quito el traje ¿Puedo coger este o qué? No, ¿no? No sé si los colocamos mejor a... A estos pobres A Jimmy y a Timmy No quieren colocarse, tío No se quieren sentar Como personas humanas No se quieren sentar, tío No te caigas, tío Joder, macho Es que no se puede, ¿eh? Es que no hay manera Esta gente no tiene respeto Siéntate, hombre Siéntate bien ahí Bueno Me vale Insertar cinta de vídeo Ah, pues tengo una Guía de supervivencia Mear o no mear Mear o no mear Ah, mira, ahí está el hamster En el espacio Podréis encontrarte la deriva Sin tu equipamiento Va muy rápido, tío Hostia ¿Qué le ha hecho? Madre, qué asco, tío Ah, mira, ahí nos está enseñando que vayamos al lado Que vayamos al váter que hemos ido ya El pollo Puedes meter al pollo ahí El pobre pollo, tío Se puede mear también, madre mía El sistema de miedo Pues no sé dónde está el pollo Hablando del pollo ¿Dónde está el pollo, tío? ¿Qué ha hecho yo con el pollo, tío? Ah, la música siniestra La música rusa ahí Rayante La puedo apagar aquí, creo Sí ¿Qué ha hecho yo con el pollo, tío? ¿Dónde está el traje, tío? Joder, esto no se para Páralo, por Dios Ostras, por un momento pensé que la música estaba en el juego Que te gustaba Que va, que va A ver, no me digusta esa música Pero no, no es mía, ¿no? Es música rusa así Antigua, extraña, ¿no? ¿Dónde está el pollo, tío? ¿Dónde está el pollo, tío? Desde que puse el chicle El pollo No ha vuelto a salir Abre una tecla para el pollo, tío Bragueta, la F En serio, tío En serio se puede mirar aquí Bragueta, la F Aceleración A ver, vamos a poner la bragueta, tío Ah, pues sí, ¿eh? Joder, macho Se puede, se puede Se puede, se puede Ay, va, que chorrazo Madre mía Este juego es tremendo Pues no es donde está el pollo, ¿eh? Pero bueno Ya aparecerá Pues nada, muchachos Vamos a dejarla aquí por hoy Y mañana No sé Haremos algo Porque llegar al punto de evacuación Va a estar jodido todavía Está divertido Está divertido el juego, ¿eh? Tiene buena pinta, tiene buena pinta El Subnautica es más serio Esto es en plan más cachondo todo Pero aún así está guay Tiene buena pinta Hay fotos por aquí El pollo está aquí El abuelo y el pollo El abuelo, el pollo y nosotros Es que el pollo era la mascota del abuelo Le quería mucho a su pollo Más que a nadie Mira, aquí hay una foto que pone amor y pollo Pollo y el abuelo La gallina pasó de generación en generación En nuestra familia Quería más al abuelo que a los gusanos Y el abuelo siempre correspondía a ese amor Esta es una foto nuestra de bebé Y este es un gato Harry Potter No sé por qué Una foto de la tierra Pues nada Guardamos Y aquí lo dejo muchachos Así que nada Buenas noches a todos Y corto ya Chao, chao gente Usen condón Eso es Ese es el mensaje de hoy Si te quedas en el espacio atrapado Tienes bombón a oxígeno con un condón Recordadlo